hola y bienvenidos fans del video game soy Leviator y estoy aquí obligándome de nuevo a jugar a esta cosa que no me apetece nada porque me parece un juego que no es para mí cuando más lejos mejor el SQD ha provisto de una unidad útil en sus misiones investiga territorio nuevo lo típico investigar y mirarlo todo y matar a todos los enemigos me pone muy nervioso este juego me pone muy nervioso ya digo luego es de lo que menos ve la gente y me apetece subir más el Ghost Master que esto pero me obligo me obligo a grabar esto y creo que supongo que a lo largo de 20 años me lo acabaré terminando incluso si en cada episodio hiciera solo una misión lo acabaría terminando solo tengo un calamar a ver no me lo puedo mandar aquí aquí se regeneraba ¿no? el calamar vale tómalo vale vuelve vosotros venid aquí convertidos en bombas porque tampoco los puedo convertir en otra cosa vale eso va a petar vale vamos a tomarlo entonces solo tengo bombas y al calamar espera ojo no vaya a explotar yo no voy a explotar el calamar vale ¿llegas? no lo quiero tener solo vamos a quitarles esto vale que suba una hasta aquí perfecto estas tres subir hasta aquí tú puedes matar a este sin problema ¿he perdido las bombas? vale vamos a nadar vale espera un momento el problema es que no consigo bombas tío oh me lo habéis fastidiado ¿cómo ha llegado ese tío ahí? vale sube sube tú el calamar puede evitar perfectamente que entre gente porque no se conviene no se están convirtiendo en por algún motivo no se están convirtiendo en nada así que el calamar puede llegar perfectamente hasta las torretas en teoría es capaz de llegar perfectamente vale vale llega 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 wow ¿en serio lo he quitado tan poco? vale hacen falta todas estas de golpe vale vale por suerte el calamar eso puede evitar que se acerquen de hecho es lo que está haciendo evita que se acerquen voy a tener solo a una que cure al calamar solo a una vale vosotros si de ahí aquí llega de vez en cuando alguien pero no se de donde del otro lado claro no ni me había enterado que había otro lado ¿cuánto retraso tú? ni me había enterado que había otro lado vale pero como si están usando muy poco su poder eh poco o nada no están usando nada de su poder aquí están cangrejos y aquí debe haber otro spawner pues que no están usando su poder pero vale aquí dos bombas las voy a llevar hasta aquí de nuevo vosotras tomad esto oh es que ya es un spawner enemigo necesito llevar el calamar a no ser que intente tomar este vale nada es que el calamar solo no puede nada vamos a seguir así de momento mira tenemos un montón de bombas hemos intentado ir más hasta aquí vuelve tú vale no vuelve 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 vale espera quédate para atrás ve tú sola vosotras detrás vale no vale queda una da igual miro la vía del calamar y de momento va teniendo suficiente ¿la puedo dirigir para que entre directamente el spawner? no la quiero dirigir para que no la asesine esta pues que aún así no tengo a nadie así que va a dar un poco de igual ¿ves? da un poco de igual aunque los haya matado no solo una solo una solo una las mando a todas tío las mando a todas de golpe y de golpe no puedes mandar a nadie es que necesito bombas pero me las quitan tío se voy a poner aquí los pongo aquí y desde aquí deberían poder seguir la suya quiero cargarme esa torre ya no explotes vale vale ¿quién me está intentando quitar algo? nada nadie consigue quitármelo aquí nada quiero bombas tengo que recargar bombas ya están vale ya han empezado a tener cosas ya está empezando a ser peligroso esto vale vale da igual da igual ven aquí y ven tú aquí por detrás tú solo tú solo vale que venga solo una perfecto eso es lo que quería leche es que quiero vale una bomba no es capaz de derrotar sola a todos los a todos los tipos pero estas sí deberían ser capaces vale worth it otro spawner y de este spawner van a crearse cangrejos en teoría deberían vamos a crear cangrejos infinitos aquí siguen a la suya bombas bombas estas bombas van a ir hasta aquí esto es como se están autocurando está bastante bien vale en teoría debe tener ahora cangrejos aquí porque este van a tomar este estas bombas venid por aquí espera un momento que el calamar se ocupe vale no 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 te pongas en medio que tonto soy leche vale los cangrejos deberían bueno los cangrejos no son capaces de matar solos a la a la torreta pero creo vamos creo yo es que están los disparadores además me lo revienta no puedo nos están reventando eh son infinitos pero me están reventando vale ahora ahora bomba 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 no 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 uff que tonto he sido y encima lo pierdo claro que si necesito una manta raya necesito una manta una manta solo una solo una basta con una y tu bomba también vas a venir por aquí a por estos esto lo he perdido ya ah no no lo he perdido bueno claro no lo he perdido simplemente porque no no llegan no llegan son muy lentos esto va a petar vale pues curale no llegan no llegan no llegan que va que va que va no llegan ni de coña ese es el problema que no llegan sin embargo si los hago para que vengan de aquí a aquí directamente conforme se convierten en cangrejos vamos a matar a estos conforme se convierten en cangrejos vienen aquí esto no me preocupa porque conforme me vienen eh no 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 vale se convierten no 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 ya digo esto no me preocupa porque conforme vienen se convierten en bombas y lo los derrotan vale esto a lo mejor está bien no porque hay un porque hay uno de esos tengo que llevar una bomba ahí mínimo una si claro pero una bomba llegando hasta ahí es como imposible ¿no? no sé yo lo intento yo lo sigo intentando no sé estoy haciendo lo mejor que puedo yo que sé es que tendría que vale vamos a llevar el calamar voy a hacer la madre ya está es que si si derroto esto si derroto a estos ya me lo quitan encima ya los los cangrejos se convierten en esto voy a perder las bombas ¿no? si he perdido las las mantas para esto se convierten en disparadores y podemos intentar tomar esta de aquí arriba vale entrada ahí y desde aquí este ejército ya es ya es ya es algo considerable entonces ya digo conforme aparecéis vais viniendo aquí os convertís en esto y deberíais ser capaces de destruir esta torreta no, no, no tú echa para atrás tú echa para atrás tú no vas a ir la primera ni el leche sois capaces de destruirla no, ¿verdad? no, que va es que tienen es que es que es que es que es que tienen un montón de torretas el problema son las torretas nada más hola todo fuera me cago en la leche el problema es que tienen una de torretas y para entrar en las torretas quieres entrar con bombas sí o sí sí o sí no sé avanzad vosotras por ejemplo porque quiero tirar esta ya de una vez porque esta la tengo ya a mitad a ver sois un montón de cangrejos y sois tantos deberíais ser capaces de hacerle daño a esta o algo no sé antes de que os destruya aquí es que conforme llegan los pierdo vamos vamos esta fuera esta fuera esta fuera ¿en serio? ¡eh! ha petado ¿no? ¿podemos? ¿la tomamos? sí se ha roto la torreta la tomamos tomamos este spawner vale, vale, vale guay, 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 guay tomamos el spawner vale vale worth it y aquí vamos a hacer disparadores constantes y vosotros no sé vení hasta aquí es que ya digo el problema es que hay que llevar bombas nada más a ver vosotros fuera y que venga solo una a matar a estos porque me están tocando los cojones bastante voy a acompañar a estas bombas yo personalmente las voy a acompañar las voy a guiar poco a poco para que vale, ahora una avanza y el resto atrás una avanza y el resto atrás vale, avanzad a este spawner vale deberíais ser capaces de destruirlo bueno de hacerle daño vale ha hecho bastante daño pues nada ahí tomas no tiene nada ni tomas hola cuánta gente vale deberíais ser capaces de destruirlo sois un montón espérate porque no quiero mandar a la medusa quiero mandar solo a vosotros pues la medusa me la van a me la tiran ahí la tiro la tiro la tiro la tiro a la fuera otro spawner a la fuera se acabó voy a hacer más de los que disparan y y nada entrar entrar a tope entrar a tope y reventarles no hay más tú no la medusa no tío ahí ahí a por él a por él a por él a por él ala afuera se acabó pasado está complicado bien eh un módulo no sé para qué se usa se usa siempre vale siguiente escoltar vale escoltar y no pierdas cinco claro sí hombre vamos a escoltar la historia no importa cero los scouts pueden pasar a través de las de las torretas para flanquear enemigos va a haber torretas aquí otra vez ¿verdad? vale hay que llevar ¿a quién hay que llevar? hay 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 unidades unidades especiales mira cangrejicos ¿qué les pasa a los cangrejos ¿qué hacen? lo pierdo ah que comen instantáneamente ¿o qué? ah se han hecho todo cangrejos ah si se comen a alguien no entiendo si se comen a alguien si se comen una unidad se la quedan se convierte en otro cangrejito lo infectan ¿no? porque he perdido al normal pero al matar a esto vale los cangrejos son débiles contra los que disparan se ve que eso ¿no? si se comen a una te quedas un cangrejo lich a ver inmoviliza al enemigo y lo mata lentamente jope que rico ¿no? vale vamos para acá vamos a por estos primero son súper lentos los cangrejos pero eh tú ven para acá y tú hazte disparador por si acaso eso hola míralo vale pero no no me ha generado ninguno no me ha generado uno ni nada de eso vale tengo más gente a ver los normales venid aquí a hacer los cangrejos y vosotros los cangrejos con el disparador venid hasta aquí yo no sé como disparador aunque es el nombre horrible pero bueno vale hola aquí puede ser que ya sea lo que quiera ser adelante y adelante habéis cogido el peor sitio para ir vale o sea lo inmoviliza un cangrejo por cada o sea un cangrejo hola un cangrejo inmoviliza un bicho y si nadie los interfiere vale eh vale a vosotros os voy a convertir en veloces y vosotros cangrejos venid aquí y vosotros también venid aquí no me queda nadie más ya sois de los rápidos vale ahora que hay que hacer estos de los que disparan vale vosotros matadlo los que disparan son débiles a los rápidos y toma libera a estos a no ser que haya alguien no hay nadie no vale liberadlos vale todos vosotros convertidos en rápidos de momento vale aquí de estos los cangrejos deberían ser buenos contra estos no deberían digo yo por si acaso no os convertéis en rápidos convertidos en bueno ahora que sois rápidos vale da igual os intentarlo iba a decir no que le eches que le eches ahora que sois rápidos convertidos en de disparo avanzad así un poquitín ay si los tengo los tengo ahí arriba que tonto soy calla 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 no 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 bajéis tanto no bajéis tanto no bajéis tanto que si no vais a tardar veis vais a tardar la vida como os puedo convertir aquí en lo que quiera porque tengo esto estos van a tardar a la vida como si no contara con ellos ya vale ahora aquí os voy a convertir en de disparo los cangrejos se van a quedar igual en teoría los cangrejos deberían agarrar a los otros cangrejos a los que son grandes vale pues nada ir a por estos y vosotros también vais a ir a por estos vamos a esperarlos estos suben ya a por ellos a por ellos a por ellos vale estos sigan disparando estos llegarán ya y deberían cogerlos ¿no? vale si que se los comen vale hasta acá se ha perdido dos unidades de momento o sea está bastante bien ¿esto ha pausado el juego? ah no si si lo ha pausado pero no en el sentido que yo he esperado eso es una torreta me cago en la leche vale viene hasta aquí voy a pensar a ver cuántos quiero de cada cosa y por dónde podemos ir bueno en el momento yo creo que está bien de disparadores y cangrejos creo que está bien si se puede hacer un par de rayas no aquí un par de rayas tapantas vale ahí curan vale y ahora todos vosotros vamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo es que las rayas son más rápidas vale de estos ¿estos son los que disparan? sí claro vale pues uh atrás los que disparan a por ellos guerra de disparadores y las rayas van detrás ahí seguid a esos los cangrejos no avanzan todavía vale perfecto nada nada seguid a por estos podéis ganarles porque tienen las rayas ¿sabes? vale ya está abajo se ha perdido nadie todavía vale no sé desde el momento creo que puede ir directo hasta allá abajo pero no es la torreta para la torreta tendré que hacer rápidos para la torreta hay rápidos rápidos y de los que curan por este lado no sé lo que hay pero pero si puedo llegar directo ahí está la torreta wow hay un montón de disparadores claro no es una torreta creo simplemente hay un montón de tíos que disparan vamos a ir a la carga creo yo vamos a ir a la carga a ver cangrejos no espera los que disparan primero nosotros ir primero los lichs van detrás y las mantas van justo a continuación curandos cuidar dos a ver hola 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 uh he perdido diez uh he perdido un montón ¿lo conseguís? si no si por decir y ahora solo tenéis que llegar hasta aquí en teoría no debería haber nadie más y si hay más pues ya me voy a hola ¿qué me queda? una raya y cuatro cangrejos pues no lo voy a conseguir ni derechas mira cuántos son aunque las cure aunque las cure cada cangrejo agarre uno un dos tres cuatro cinco es que creo que hay cinco creo ¿sabes? no no atrás atrás tú enganchate a estos y tú voy a por ellos me quedé no sé lo voy a intentar solo hay seis hay un montón no cura no cura no cura porque no no cura porque estaban enganchados no les ha curado este es el autosave no puedo pasármelo así bueno sí si cojo un lich solo uno lo alejo y el resto los convierto en 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 de los que disparan si hago esto debería y es que aquí habrá aquí habrá gente aquí habrá alguien seguro si hago esto en teoría debería ser capaz de esto no hace nada ¿no? esto no sirve nada ¿sí? hola no la he liado lo he convertido en una torreta ¿verdad? sí lo he convertido en una torreta eh pero podría bueno no bueno este list lo voy a traer aquí este list no aquí este list lo voy a traer aquí que no le moleste a nadie que es el que voy a llevar tú te voy a convertir en un rápido y te voy a llevar para que molestes a los cangrejos y después vuelvas corriendo a la torreta y la torreta se encargue de los cangrejos pero la torreta a los cangrejos se los se los tumba entonces tú ven para acá es un plan descabellado y no va a funcionar ni de leches pero yo que sé por ejemplo podría funcionar leches quieto 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 que te estoy viendo las intenciones tú ven aquí tú quieto que aquí hay gente y te la puede liar eso me va a poner aquí vale pequeña célula es el o lo consigues o fallas no hay término medio tienes que atraerles hasta la torreta porque por algo la he hecho no sé maldita mente rápido pero es que no sé qué agro tiene esta gente no sé si me si me seguiría mucho que tiene que estar demasiado cerca afuera nada vale hay que reiniciar todo qué asco de juego no quiero jugar este juego pero ya lo he empezado así que no puedo dejarlo a mitad en realidad sí que puedo podría directamente dejar de subir esta mierda no sé por qué no lo hago debería dejar de subir esta mierda debería dejar de subir esta mierda porque a nadie le gusta y a mí menos y si a nadie le gusta pues entonces no tiene ninguna gracia ala aquí a por ellos ok vale seguid siendo de los que disparan bueno tú ven aquí todos no no os quiero a todos o sí creo que sí vamos para allá cosa más aburrida debería hacer la parte esta realmente los liches están genial debería hacer todo liches están genial contra los que disparan no pero pero en general todo liches está bien pero si de un montón y no pierda a nadie todos los liches agarran gente y nunca va a haber tanta gente hola tontos he ido de mandar a esos primeros ahora he perdido dos ay momento cierro la ventana o la puerta a lo mejor ya no sé distinguir una puerta la ventana no vosotros dos aquí me tengo que ir ya enseguida pero conviértete conviértete y creen el evangelio ¿no puedo convertir liches o qué? a por ahí rápido vale aquí había alguien pero sí aquí había cangrejos de los grandes o no había nadie no había nadie vale guay vale os voy a convertir en rápidos también como os quedáis ya os convertiría todos en disparadores o en liches son liches pues los liches contra los gordos deberían ganar cada uno agarra uno cada uno agarra uno deberían ganar aún así debería hacer de los que disparan pues los que disparan sé que ganan seguro porque eso es así ¿os convertís? vale ahora ahora sois venía hasta aquí hasta aquí por ejemplo venía hasta aquí que da la vuelta entera en serio para no convertiros ¿no? hay un tío aquí vale son los malos y vale contra ellos y vosotros y detrás pero también contra ellos vale no he perdido nada o sí creo que sí creo que sí que he perdido ah no 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 vale no he perdido ninguno vale guay ahora hay que pensar tengo bastantes podría pasármelo de aquí abajo sin sin necesidad de más creo con lo que tengo debería pasármelo de aquí abajo sin necesidad de mucho más de hecho no hace falta ni que coja la torreta esta vez bueno hay espera hay de los que disparan y para los que disparan quiero que este pequeño número de gente se convierta en esto es que no sé cuántos había dos en el momento hay dos bueno tú también un coquetete en manta raya por ejemplo espera aquí un momento como acortazo ha sido por el viento jojo muy bien vale no solo los que disparan solo los que disparan matad a estos dos y las mantas vais detrás los liches que ni se acerquen porque es que no pueden y ahora sí a por ellos todos aunque solo van a llegar los que disparan vale no he perdido nadie todavía vale avanzado un poquito así un poco como quien no quiere la cosa que asco que las mantas vean más rápido aquí está aquí está la esta que no me interesa la torreta realmente pero toda esa gente sí que me interesa vaya que sí me interesa vale es que está hecho para que no vengas por aquí porque esta gente es demasiado aquí hay demasiada gente echa para atrás el problema es eso que aquí hay demasiada gente los liches no son suficientes no tengo suficiente gente así que voy a venir por aquí creo creo que voy a venir por aquí a ver quién hay vale aquí son los que disparan cuántos hay seis vale mis cinco deberían ser capaces de derrotarle de derrotarlos teniendo en cuenta que tengo dos rayas porque las rayas van a ir curando y ellos no tienen para curarse básicamente por eso así me salen los números a mí a ver vale no he perdido ni uno perfecto pues ya está seguimos quedaos aquí bueno vamos a seguir todos juntos en comuna vale más liches perfecto de hecho esta gente la puedo convertir en cualquier otra cosa porque tanto lich a lo mejor no los venenos son no vamos contra ellos no total tengo la manta raya que cura el veneno también las mantas rayas curan el veneno no debería perder a nadie vamos a ver que sean imbéciles y no curen he perdido cinco unidades ajá esto es un poco estúpido esto del veneno ha sido un poco bastante estúpido vale y por aquí no hay nada a ver quince liches no 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 vale si 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 eh tu ve tu ve tu tú solo eh a por ellos tigre van a petar ah lo ha cogido se las ha comido el lich se ha comido las bombas y no han explotado ninguna que tú dices me estás roto tú eres un héroe vale bajar hasta aquí a ver no 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 venía hasta aquí no 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 aquí 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 vamos a pensar que necesitamos porque hay un montón de bichos que disparan que podemos tener contra los que disparan teniendo en cuenta que tenemos veinte unidades teniendo en cuenta el número limitado de veinte unidades y que aquí habrá unos ocho nueve diez y que necesitamos mínimo un lich de hecho yo haría fifty mitad 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 curadores mitad disparadores y es lo que vamos a intentar podría hacer un autosave aquí o algo no no me deja de hecho voy a hacer más más de pistola vale pues este pequeño ejército va a venir hasta aquí y el lich que le siga por ejemplo aunque el lich no va a entrar en batalla no me atrevo nos ha faltado este no vale ya los tenemos todos ya tenemos todas las unidades pero vale pues primero van a un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve perfecto nueve un dos de pues ya somos muchísimos más somos más de nueve seguro un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once pues nada vosotros vais a seguir a estos y vosotros así como en general todos vais a venir a por estos con las mantas vais a ir a por estos las mantas defender a ver no he perdido ninguna he perdido una vale no pasa nada no pasa nada pues nada ha seguido avanzando porque ahora quedan cangrejos creo y los cangrejos ya así que los que disparan pueden contra ellos un momento un momento primero venid vosotros luego vosotros y el lich que vaya viniendo tiene el camino despejado ya he perdido una unidad de más pero me da un poco de rabia ¿podéis? sí pues ahí está lich entra ahí dentro y se acabó un episodio largo pero no hemos hecho nada qué asco así me gustan a mí largos y sin hacer nada sí, sí, sí está yendo está yendo tranquilo lo tienes ahí ya que sí, que sí que está ya madre mía es cosa más lenta tú del lich este es el episodio 2 o el 3 no sé sea como se me parece muy despacio creo que es el 3 no sé ¿cuántos voy a hacer de estos? 6, 8, 10 ahora Fer Lamar te transportaos bien victoria ¡hala! ¿y ahora qué? vaya por Dios historia código rojo privado cambio de prioridades no importa ahí esta historia hemos crackeado los registros de vuelo que nos has mandado y las cosas van mal no sé ese dron ha sido expulsado de su trayectoria por una por módulos de mutación de ADN no sé alguna pista de qué está ocurriendo no tengo ni idea esas formas de vida están actuando malditamente organizadas para ser especies primitivas alguien les está dando órdenes hay un boss seguro hemos interceptado la transmisión de tu cero tengo no te dijo que tu madre no te dijo que nunca no te dijo tu madre que nunca creías en una guía esa pizarra ¡ah! la robot la chica la chica te está engañando mira la información es mala se trata de rueda rojo alguna información adicional me lo que dan tu actividad en nuestras misiones eso me ha permitido predecir tus movimientos y los eventos que venían estarás feliz de saber que tus esfuerzos están ayudando a mis planes estar atento este planeta es mío vale está controlando los rojitos ahora te habló el comandante ¿no? vale ella es la mala anda no me esperaba este giro de acontecimientos bueno lo vamos a dejar ya porque es un peñazo y es muy largo ¿eh? ¿puedo seleccionar un módulo? hasta ahora no había hecho esto me cago en la leche vale ya tengo cangrejos más fuertes vale porque hay cangrejos aquí y de veneno no he visto ninguno así que nada venga un saludo a todos y hasta la próxima no torreta no torreta saludo a todos y hasta la próxima adiós